¡Suscríbete! ¿Cómo se apellidaba? Hedroso Campano. I de Iván. Hedroso y C de Campano. El corazón que hay en esa nivela se lo arrancaron a tu amigo de Iván. ¿Te acuerdas de las fotos que revelamos ayer? Creo que hay algo muy raro detrás de ellas. ¿Y qué piensas hacer ahora? Mañana iré a la agencia que les vendió la casa a mis padres. A ver si averiguó quién es el antiguo propietario. ¿De verdad te crees que Iván desapareció así sin más? Que se perdió como nos dijeron. Tenemos que ir a la policía. Esas fotos no son prueba de nada. Hemos descubierto algo que pasó hace años y hay que denunciarlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!